A mí me motiva la ganas de explicar a mí y a mi familia adelante. Hola mamá. Hola Nico. Nosotros hemos sido muy unidos, a todos por igual los amo. ¿Y el perro? Acá vive mi esposo, mis dos chiquitas y Nicolás. Francisco se encarga de entrar en el sustento para la familia y yo me encargo de cuidar a mis chiquitas y cuidar a Nicolás. En esta vereda la caña no va sino para trabajar, para pagar al trabajador y medio comer. Entonces mucha gente se va para esas minas porque no encuentran más de dónde coger. Mi esposo trabaja allá. Vamos de la mano los dos, con tal de que Nicolás esté bien. Yo hago el mayor esfuerzo por Nicolás, el que me llena a mí de motivación para yo trabajar. El niño tiene que tener una esquiciencefalia o parálisis cerebral. Eso fue muy duro para mí. Yo sentía mucho dolor por dentro de saber que no podía hacer nada por el niño porque no tenía dinero como para sacar a mi hijo adelante. Los ingresos mensuales son muy pocos. Hay una impotencia de no poder hacer un esfuerzo más grande por él. Nicolás no puede estar en el parque, no puede correr. ¿Y mamá? Bueno, vamos a luchar por él, vamos a luchar por él. No podemos ir a casar a luchar por nuestro hijo. Para mí Nicolás lo es todo. Es mi diario vivir, mi razón de ser. Nicolás tiene muchas, muchas, muchas ganas de vivir. Yo lo voy a ayudar a eso. Con Francisco tomamos la decisión de buscar rehabilitación para Nicolás. Empezamos a hacer los viajes a Manizales, a Teletón. Vamos Nicolás, vamos. De ahí a Teletón, de ahí, alrededor de dos horas. Es muy duro. Cuando mi esposa va a Teletón, yo no voy a trabajar para salir adelante, nada más por él. Hay que cruzar dos puentes, hay que cruzar puestos alambrados. La carretera es artesanal. Cuando está lloviendo, la quebrada crece, pues tocar, bajar con mucho cuidado, cosa que no nos vayamos a caer. Cuando llego yo a la mina, yo pienso cómo estar ahí cansadita cargando a Nicolás. Tienen que hacer el esfuerzo para bajar y volver a correr el camino otra vez liso. Cargado, siempre cargado. A uno no me importa el cansancio. Así esté lloviendo, haciendo sol, empantanado. Esa lucha, esa entrega. Por ver que él tenga un mejor futuro, por ver que Nicolás se rehabilite. Puedo estar muy, muy cansado, pero cada que yo doy un paso en la mina, es un paso más para seguir en la vida luchando por él. Nosotros bajamos 150 metros bajo tierra a una profundidad de frente, de 3 a 5 kilómetros, que es lo que tiene la mina. Hay muchos riesgos. Empezamos con la oración para que él regrese, porque el peligro es inminente todos los días, diario. Puede haber una piedra encima de 2, 3, 4 toneladas, 20 toneladas. Por eso trato de cuidarme lo que más pueda dentro de la mina. Es mejor no pensar nada malo para que no suceda. Con todo el esfuerzo, con todo el amor lo hago por aquí nomás. Me da mucho miedo, demasiado. De que pronto él no regrese, o que pronto esté enfermo, que pronto... ¿Cierto? Es mucho el esfuerzo que ella hace también por Nicolás. Tiene mucha, mucha paciencia. Si no está el papá y no estoy yo, entonces dígame quién. Y tratamos siempre, siempre, de que al niño no se le aplacen las citas. La Teletón fue una esperanza de vida para mí, una motivación más para que mi hijo se recupere las capacidades que tiene. Y ahí comenzamos la lucha. O sea, la vida cambió. Era pues un logro para Nicolás. A mí me encanta porque cada vez que él va, avanza un poquito más. O sea, yo le hice mucho avance. Nicolás con esa sonrisa, con esa lucha, con esas ganas de vivir, nos enseña a luchar. Él es la única motivación de que yo esté trabajando. con tantos riesgos como de tener que entrar a la mina, como de no volver a salir. Vamos de la mano los dos. Vale la pena forzarse uno por Nicolás. Hasta donde Dios me lo permita, voy a hacer la lucha con él. Y con el esfuerzo de mi esposa, sacar a nuestro hijo adelante. Vale la pena, o sea, vale la pena seguir adelante. Yo voy a seguir luchando. Yo quiero que sea feliz. Vamos por Nicolás para seguirnos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!